¡Hola, primer grado! Soy yo, Miss Nancy, y esta es tu clase de inglés. ¡Hola, primer grado! Soy Miss Nancy y ya arreglé mi computadora, así que ya podemos vernos. Quiero felicitarlos porque sacaron muy buena nota en el examen trimestral, so congratulations! Vamos a trabajar en nuestro libro Abracadabra y tu cuaderno, así que tenlo listo para esta clase. Vamos a empezar. Habíamos iniciado ya con la unidad número 5, así que vamos a hacer un pequeño repaso por el vocabulario, ¿ok? This is armchair, que significa sillón. Armchair, bowl, cage, fishbowl, in, que significa adentro, el pajarito, in. On, on, que significa sobre, el gatito está sobre, on. Picture, pintura o cuadro o fotografía, picture. Ok. Sofa, table, under. El perrito está under the table, ¿ok? Debajo. Antes de pasar a la revisión de la página 44, quiero que recordemos lo que habíamos visto en la clase anterior al examen. ¿Recuerdan? ¿Sí? On, in, under. On, in, under. Una vez más. On, sobre, in, dentro, under, abajo. Ok. Les había dejado de traer a la página 44 y había que reordenar las letras para descubrir el nombre de alguna parte del vocabulario. Ok. We are going to see number 1, cage. Number 2, fishbowl. Number 3, picture. Number 4, in. Number 5, sofa. Number 6, bowl. Number 7, armchair. Number 8, table. Number 9, on. And number 10, under. Además, en la página 45, esas palabritas ya estaban. Tú solamente tenías que repintarlas. The bird is in the cage. El ave está in the cage. The cat is on the sofa. El gato está on the sofa. The dog is under the table. The dog is under. El perro está debajo de la mesa. And the mouse is in the wall. The mouse is in the wall. El ratón está dentro de la pared. Ok. So. Viene nuestro amigo Bob Esponja para recordarnos que esto lo tenemos que copiar en nuestro cuaderno. Ok. Se llaman prepositions. Estas tres palabritas que nos ayudan a indicar los lugares en donde se encuentran las cosas. Ok. Y ya los vimos. On. En. And. Under. ¿Ven que mi pajarito azul y mi pajarito verde cambian de posición? ¿Verdad? Ok. Veamos on. The blue bird del pajarito azul is on the box. In. The green bird is in the box. The green bird is in the box. Y el último under. The blue bird is under the box. El pajarito azul está debajo de la caja. Ok. Ahora sí. Vamos a ir a la página 46 juntos. Entonces, en la página 46 tenemos esa imagen bien bonita de unos animales en una sala. Ok. Y vamos a ver a dónde está cada uno. Si está on, in, or under. Ok. Veamos number one. Ah, mira. The pigeon is on. On the table. Ok. Siguiente. Ah. The monkey is on the armchair. Repite conmigo. The monkey is on the armchair. Veamos. Ah. El gato. El gato está sobre la almohada. ¿Sí? Sí. Ah, no. I'm sorry. This is under. Ahora sí. The cat is under the table. Veamos. Ah, mira. The fish is in the fishbowl. El pez está dentro de la pecera. In the fishbowl. The mouse is under the book. The mouse is under the book. And the dog is under the school bag. The dog is under the school bag. Ahora sí. Con esto que ya lo tenemos aquí. Listo. Vamos a poder contestar la segunda parte. Veamos cuál era la segunda parte. Está preguntando. Where is the fish? ¿A dónde está el fish? Ah. The fish is in the fishbowl. Where is the cat? Ah. The cat is under the table. Let me see. The cat is in the trash can. Oh, that's true. Ok. Yo me había equivocado. El gato está adentro. Y voy a regresar hacia las páginas anteriores. Aquí, mira. Está adentro del bote de basura. Está in. Ok. Ese fue mi error. Error de Miss Nancy. Pero acá lo vamos a poner correcto. The cat is in the trash can. Ok. Where is the pigeon? The pigeon is on the desk. Sobre el escritorio. And where is the dog? The dog is under the school bag. Ok. So, siguiente parte de la misma página 46. Nos está preguntando si esta pregunta es correcta. Veamos. Is the pigeon in the cage? ¿Está el ave adentro de la caja? No, it isn't. Veamos la segunda. Is the cat in the trash can? You see. Yes, it is. Number three. Is the dog on the school bag? ¿Será que el perro estaba sobre el school bag? No, estaba debajo. Así que la respuesta es no, it isn't. Y la última. Is the mouse under the book? ¿Está el mouse debajo del libro? Yes. Yes, it is. Ok. We are going to make together page 47. Vamos a hacer juntos la página 47. Yo tengo tapados aquí los dibujos, pero en tu libro hay un elephant, aquí hay otro elephant, aquí hay un lion, aquí hay otro lion, aquí hay otro lion y aquí hay un elephant pequeñito. Cada uno son de diferente color y eso lo vamos a escuchar en el track 18 para saber de qué color es cada uno. Recuerda que puedes poner pausa este video para colorearlo con calma. We are going to listen. Track 18. Number one. The blue elephant is on the sofa. Ok. The blue elephant is on the sofa. Tenemos que buscar un elefante, aquí hay tres, y tenemos que buscar cuál elefante está on the sofa. Este, este o este. Este, es correcto. Y tenemos entonces que pintarlo de color blue. Number two. The orange lion is under the table. Ok. Lion. Aquí tenemos tres lion, pero cuál lion está under the table, debajo de la mesa. Under the table. Este, este o este. It's true, is this. Ok. Number three. The red elephant is in the box. Ok. In the box. Este o este. In the box. That's true. Number four. The brown lion is under the chair. Under the chair. Este o este. This one. Number five. The gray elephant is in the school bag. Ok. The gray elephant is in the school bag. And the last one. Number six. The yellow lion is on the armchair. The yellow lion is on the armchair. Así nos tienen que quedar coloreados todos los dibujos. So, tu tarea es la página 47, pero solamente el ejercicio 2. Vas a ordenar, let me see if I can show you, vas a ordenar las oraciones y me vas a decir las oraciones que escuchamos en el track. Puedes escuchar el track otra vez para que sepas de qué oraciones estamos hablando. The blue elephant is on the sofa. ¿A dónde estaba el lion que está cerca de la mesa? ¿Y de qué color es? Ok. Ah, the orange lion is under the table. Ok. Tienes que recordar on, in y under. Ok. Y decirme los colores de cada uno aquí en estas oraciones. Además, vas a hacer de tarea la página, vamos a pegar un saltito, hasta la página 50. En la página 50, vas a repintar acá y me vas a dibujar una línea con cada nombre correcto. ¿A dónde está el crayon? ¿A dónde está el ball? ¿A dónde está el bull? ¿Y a dónde está el ruler? Y acá vas a escuchar el track número 19 y vas a dibujar las cosas que diga ese track. Es igual al track que escuchamos ahorita con los elephant y los lions. Ok. So, don't worry. Además, necesito tres fotografías tuyas con esas tres posiciones. On, in y under. Puede ser on the table, under the chair, in your house. Ok. Pero esas tres posiciones, tres fotos tuyas. On, in and under. So, the class has finished first grade. We are going to see each other next class. Bye. Bye.